¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Brawler! ¡Ah! Tenemos personajes, Brawler, Rogue, Stargazer y Marksman Atributos Claro, es un estilo Souls-like También subimos a nivel personaje y esas cosas, ¿no? Blasphemus es más un metroidvania Ciudad de Mithringal Por un momento, está un poquito alto Está un poquito alto Vale, gameplay Mostrar números Vale, record, mapa Me encantan estos mapas, tío Estos mapas full Castlevania, ¿eh? Inventory Tenemos, ¿qué es esto? Balas de demióxide Para utilizar como el arma, ¿no? Usar para interrumpir los ataques inminentes Equipamiento Y personal ¡Level 20, eh! Ahí va Estoy probando, ¿vale? Esto es ataque Esto es el... Ah, puedes coger cosas del entorno Esta es la cura Y este es el disparo Ok No tiene música, ¿eh? Aunque le haya puesto la música y tal Buenas tardes The Old Waymont Vale Lo de siempre El lore, por ahora Lo vamos a ignorar Cuando salga el juego totalmente en español Pues ya escucharemos bien Todas las conversaciones, etc, etc Presiona RB más X ¿Y eso qué hace? Ah Es otra arma Cambiamos de... Utilizamos el maná Supongo que esto es un punto guardado Throttle Podemos viajar Ok ¿Y lo otro qué era? Leaf Ponía Vale Irse Vale, tenemos un camino por allá abajo Y aquí tenemos un par de cositas Balas Lo de las balas me recuerda mucho A... Blue Emblem Shard ¿Y eso qué es? Recuperar algo de focus Mana Lo de las balas me recuerda un poquito a Bloodburn Bloodburn Tengo la voz, ¿eh? Hay algo tras el monumento, ¿no? Pero es muy pesado de mover Ah, no Vinice es debajo Perdón, debajo del monumento Pero es muy pesado para moverlo El monumento, no sé qué Como un anillo o algo así Vale, ya averiguaremos lo que es esto El movimiento del personaje se siente ágil Middle mid pastilles ¿Qué son las pastillas estas? Remueve el efecto de la quemadura Eh... El movimiento del personaje se siente bastante ágil Wow Dios, qué hija de puta Eh, ¿qué pasa? Ah, que hay unas ampollas en el suelo Pero me cuesta un poquito, sobre todo, adaptarme a los mandos por ahora, ¿eh? He hecho de menos un parry, la verdad ¿Qué haces? A mí esto me encanta Cuando un metro y medio te permiten saltar en la propia escalera Me mola, tío ¿Sabes? Para acelerar la ascensión Me mola Esto es un ascensor, parece It would move No se mueve Vale, puedo coger las cosas que no puedo Ah, no, es el atajo Vale, es un atajo Es que hay unos tesoros atrás En la sala de antes Pensé que eran estos ¿Cómo se cogían las cosas? Ah, sí No puedo apuntar arriba ¿Puedo subir? A ver, dispara Ah, que no me quedan balas Buenas heridas Hmm Os diré algo que por ahora no me gusta Y es que mi ataque no les hace No les provoca stagger a muchos enemigos O sea, les estás pegando y te siguen pegando ellos a ti Claro, con tu propia animación te confundes con la de ellos Y no les ves pegarte Me he dejado un camino abajo, ¿verdad? Por donde estaba la gorda ¿Esto qué es? Quito poquísimo, tío Eh, eh, eh Que me está matando Que me está tirando Ah, que me tira como Y huye Qué asco Como dejan caer eso Grave Digger Enterrador Por aquí no hay nada Joder, con la... Lo del suelo es que A veces no lo veo, eh Gambler's Bed ¿Eso qué es? Atrae más murmur de Nicrux De los enemigos muertos ¿Y cómo los utilizo, tío? Ah, mira, cambio aquí A ver Supongo que los enemigos te dan más esencias, ¿no? Si salto por ahí No ¿Veis cómo le estoy pegando? El tío se la suda Escucho Estoy atrapada aquí No puedo Desplegar mis alas, ¿no? Necesito que me ayudes Balas y más balas ¿Por aquí hay algo? Aquí hay algo, ¿lo veis? Ole Curaciones Es muy Bloodborne El tema de las curaciones y las balas, eh Bastante Bloodborne Vale, entiendo que... Tío, me da mucha rabia dejarme esto Esto aquí Ya lo probaremos, supongo Voy a saltar directamente arriba Hay un camino por abajo ¿Qué es esto? Ah, magia ¿Y esto aquí? ¡Coño! Ah, muy bien Mierda Voy a probar la bola de fuego esta Vale, mientras se cubre Es intocable, ¿no? ¿En serio? Le pegas por arriba ¿Cargas? Vale El rango, tío ¿Cuánto quita esto? ¡200! Vale, yo me imaginé que tendría que quitar bastante Vale, un buff muy sencillo, ¿no? Por lo que estoy viendo Muy sencillo, cabrón Haces que se estampe... ¡Uy! Buenas, heres Haces que se estampe y ya Infección purgada ¿Esto es un bicho? ¡Ve! ¡Joder! Vuelto Por ahí no puedo subir, ¿no? Este es el objeto que yo vi al principio Bomba mecánica Brutal Vale, nos hemos dejado muchas cosas, ¿no? ¿Se podía subir por ahí? Yo creo que sí se podía subir por ahí Lo que me gustaría ver es qué hay ahí ¿Vale? Aquí estamos ¡Qué asco! Me da la gorda esta dejando esa porquería en el suelo, loco Vuelta Vale, ya me estoy adaptando mejor a los mandos, ¿vale? Por si os preocupaba Espérate ¿Debo tirar esto? El alcance es bastante ridiculín Ridiculín Y me da, en serio Camino por la derecha Camino por la izquierda Un objeto Instituto de Scientia O Scientia Report, perdón Vale, eso es lore Repito Cuando salga el juego completo En español Nos detendremos a leer Todo ¿En serio? Vale, les hago stagger a estos Eh, ha soltado algo No lo he recogido porque soy gilipollas A ver, ¿está el objeto ahí? No Si te sabes lo pierdes Ok Tenemos una escalera ahí abajo también Hostia, hay muchos caminos, tío Hay un montón de caminos Eh, una ejecución ¡Qué guapo! Balas Pesado, loco Vale, no podemos subir por ahí Por lo cual, por aquí no es Tenemos un camino aquí Tenemos la escalera de antes también Buenas tardes Lucille Nos llamamos Eric Ay, no puedo entrar aquí Pensé que era una niebla De estilo Ah Inquiry about C-City Ah, vale Hablar con ellos sobre Lore Ok Me gusta, tío Me gusta que haya NPCs en los juegos De este estilo Dan mucha armonía Dan Dan un momento de paz ¿Sabes? Aparte expandir el lore Etcétera, etcétera Toma Quita muy poco el escopetazo ¿Veis como les pegas, les pegas, les pegas E ignoran que les estás pegando? Tendría que haber algún tipo de De animación ¿Sabes? En plan Como hacen algunos enemigos Por ejemplo este, el del rifle Perdón, no sé lo que era Supongo que era lore, ¿no? No, parece que era lo importante Era esto Skull Cleaver Un hacha Equipamiento Arba secundaria ¿Cómo la cambio? Aquí Vamos a probarla, ¿vale? Tenemos un ataque de carga Esto huele a vos, ¿eh? ¿No? Joder, pues jolía a vos Que flipas Moonsilver Stone ¿Qué es esto? Upgrade Weapon Ah, para mejorar las armas Ok Ahora será vos al volver ¿A que sí? ¿No? Pues yo lo habría hecho así Pasas este camino Cagado En plan de Hostia, esto huele a vos Coges eso Y al volver ¡Pum! El boss en toda la carita Esta caja no sé qué hacer con ella Vale Pues hemos terminado por aquí Me quedo en la escalera Donde estaba la vieja, ¿no? Ahí arriba no puedo subir Bueno, hay un camino Un momento ¿Por qué no puedo subir por allí? Porque no podía subir por aquí Creo que Había una escalera Que no podía alcanzar, ¿verdad? Esa escalera Eso es un ¿Es un NPC? ¿Qué es eso? No Era como una cadena Que se puede romper, parece Y entonces ¿Por dónde es, chicos? Esto no se mueve Ni se moverá Seguramente no forma parte De la demo Vale, creo que es por aquí Por aquí yo no he subido Ahí no llego, ¿eh? ¿Qué coño es esto? Something change Algo ha cambiado A ver si es la chica Que me pedía ayuda Vale, por ahí no Something change Así sin más Grande, ¿eh? ¿Algo ha cambiado? Júrate la vida Out there Que sí Yes, out there Pero, ¿qué es lo que ha cambiado, tío? ¿La caja? Estoy en la mierda, ¿eh? Hay que buscar ¿Qué es lo que ha cambiado? Quizá Esto Nope ¿Alguna de estas puertas cerradas? Averigüémoslo, ¿no? Aunque creo que no Diría que ninguna De esas puertas cerradas Tengo una sola cura ¿Cómo consigues curas En este juego, tío? It won't move La suelta Los enemigos no me sueltan curas Por cierto Nada, la de arriba tampoco Creo que sea Por cierto El hacha no me gusta nada Es lindísima Es horriblemente lenta ¿Vida? No cuantadme vida Por Dios Solo me sueltan balas Vale, pues ninguna Ninguna de las puertas cerradas es Voy a curarme otra vez Porque me han puesto fino Y no tengo curas No sé por qué no tengo curas Vale Tampoco puedo gastar los puntos Que estoy acumulando, ¿eh? Para subir de nivel Ni nada Ah, se pudo haber abierto La puerta de niebla Claro, se pudo haber abierto La puerta de niebla Es lo más posible, ¿no? Curación Gracias Me están haciendo polvo, tío Era por... ¿Era por aquí? Sí, ¿no? Era recto aquí Sí, no era por aquí Oye, tengo un bufo La puerta de niebla tampoco es La puerta de niebla no es Pues solo me queda La caja Te estoy pegando, cabrón Tampoco la caja Voy a mirar en YouTube A ver Lo que había cambiado Era esta escalera, gente Joder Que no me di cuenta Perdón, ¿vale? No sé si la visteis vosotros Yo no la vi Déjame ayudarte Un abrazo Me carga el bomba Y esto conecta Con esta zona Ascensor Y esto conecta Con el ascensor de abajo Vale Pero por aquí Pasando Tío, me recuerda mucho A, no sé A un Belmond, ¿no? A Simon Belmond El personaje Hay muchísimas Referencias a Castlevania Obvio Hasta luego Perdón No puedo doyarle Ok No puedo hacerle roll ¿Sabes? Si le haces roll Te comes una hostia Ahí va Buen combo Bien Curación Gracias Joder, tío Vale Curita Suelta muy pocas curaciones It won't open Puntito guardado Gracias Mítos mis pastillos No, los de la tierra No Qué hijas de la gran puta Estos, tío Dios Son horribles, eh Son unos hijos de puta Los de la tierra Vale Puertas cerradas Por ahí ¡Hostias! Qué de puta madre Ahora recojo eso Bombas mecánicas Curación y curación Gracias Vale Así que estos Los perros Son los que te farmean La curación ¿No? Ok Está bien saberlo Jope ¿Qué es esto? Es una puerta cerrada Aquí hay una escalera ¿Vale? Me gusta infinitamente más la espada Que el hacha, tío Pero de lejos Bueno Una solución práctica ¿Qué es eso? Es una magia Corrupted star ¿Y cómo la utilizo? Es como una magia Pero igual No sé cómo utilizarla Ah, tres inyecciones Gracias Ah, mira Something Joder con el something change Me cago en tus muertos Something change Búscate la vida Búscate la vida Encuéntralo Encuéntralo Lo que change Lo que ha changeado A ver si el control A ver si el control Da un poquito por culo Ahí va Mola mucho las ejecuciones Solo he visto esta Solo he visto esta Te recuperan todo el fervor Esto no se ha abierto Igual se ha abierto esto Estas estatuas únicamente Te dan fervor ¿No? ¿Sala secreta? ¿Habrá muros secretos En este juego? Supongo que sí ¿No? En todos los metroidvania Tiene que haber muros secretos Toma Ni se inmuta el cabrón Vida Killing injection Vale, esto conecta Ok Espérate, ahí estaba la caja A ver si es la caja Lo que ha changeado Ah, no No era la caja aquí Ya lo averiguaré Vale Si les haces un stagger A estos tíos Les conveas rápido Oye tú Hay puerta de izquierda También Supongo que es una puerta Que conecta con la zona de abajo Escalera o algo ¿Eso es una broma o qué? Me está pegando de gratis Pero Hermano De verdad Estoy dogeando Os lo prometo, eh Qué puta broma Vale Demasiados mecanismos Demasiados caminos Demasiado todo, tío Escalerito hacia abajo Fantástico Realmente se está interconectando Todo muy bien Me gusta, eh Se está interconectando Todo bastante guay A ver Something change Eso va a ser la puerta 100% ¿Verdad? Porque además tiene La imagen de la puerta Detrás ¿Lo veis? Es la puerta La puerta grande Bueno, tiene que serlo Digo yo Otro ascensor aquí Puerta secreta Ok Voy a continuar Por aquí ya fuimos Está la puerta de niebla Creo que hay que ir al portón grande Hay que ir allí Por aquí no he ido Por esta puerta Ah, mira Otra más Ok He roto tres cadenas Dime que son tres Y no son cuatro Que me voy a volver loco Encontrando la cuarta Vale, es por aquí Voy con toda la vida Voy con todas las inyecciones ¿Se ha abierto? Yes Federal Inquisition ¡Aléjate de mí! Lo he encontrado ¡Aléjate, por favor! Hostia puta No te dejaré Hacerme esto a mí Conozco tu alma La de un hombre Maldito Hostia puta De las... ¿Acaba aquí? Déjame luchar Contra él Al menos ¿Cómo? Extended demo Coming soon Pues nada Se acaba aquí la demo Joder, la madre que me parió Restar beta Survee Registrarse para... Vale, hay que registrarse Yo ya estoy registrando En la web de esta gente Así que nada Chavales Esto es la demo de las face Perdonad mis manqueadas Perdonad mis errores Lo que sea Pero bueno Está guay Me ha gustado mucho Estoy deseando que salga Un juego completo Para metérmelo por el recto Y poco más Dejad un like, ¿vale? Chao ¿Classizaba? ¿Puedo hacer una